Una semana donde James Franco, que es uno de esos artistas que se arriesga, se da el gusto, produce, dirige, protagoniza una película donde se dan todos los detalles de un film de culto. Atención, ¿un artista desastroso? Vamos a verlo. Pero también viene el terror, el terror con mucha fuerza y muchos estrenos argentinos.